Maribel Benítez Pérez, Secretaria de Educación de Barranca Bermeja, anunció que se daría inicio al Plan de Alimentación Escolar, también conocido como PAE, el cual buscará brindar alimentación garantizada a los niños en su ambiente académico. Queremos contar que vamos a arrancar también con el PAE. Vamos a garantizarles a ustedes que el primer día de clase van a tener ración industrializada, de tal manera que puedan los niños disfrutar de estos alimentos como suplemento a las raciones que le dan en su casa. Este plan hace parte, junto a la Seguridad Nos Une y otras estrategias de la Alcaldía Distrital, de un conjunto de tácticas radicadas por el gobierno local para garantizar un correcto regreso a clases. Es importante informar que la modalidad del PAE de ración preparada en sitio se dará en los próximos días, una vez tengamos cerradas las matrículas en cada una de las instituciones educativas, porque allí es donde se van a focalizar los niños que requieren este servicio. Tenemos otras dos estrategias de acceso y permanencia, como es garantizarle a los chicos que las instituciones educativas van a tener su aseo y vigilancia. En este momento, estamos haciendo esfuerzos para poder llegar al 100% con estos servicios, pero vamos a tener un plan de trabajo que desde la semana pasada empezamos a organizar con las instituciones educativas y con los rectores. Asimismo, en un reciente boletín de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca de Armeja se refirió a la deuda pública que existe con la electrificadora de Santander por cerca de 1.600 millones de pesos. Jonathan Vázquez, alcalde de la ciudad, comenta que actualmente son 21 instituciones educativas, 108 sedes y 3 centros de desarrollo infantil los que serían afectados por el correspondiente servicio en los últimos 5 meses. Por lo que el mandatario se comprometió a tener una mesa de diálogo con la ESA en sonde encontrar soluciones posibles a esta problemática energética y que no afecte el regreso a clases. ¡Gracias!